Tiene Manu, entregó la pelota por el medio, va River, la dejaron correr, Yolari, centro de la carrera, lo quiere Rondón, no pudo Nacho, le queda Salomón, gol! Yolari, gol! Yolari, gol! River, Santiago, Yolari por el centro de la cancha. Llegó el tanto de River, Paulito, Paulito Solari, después del remate de Salomón, Rondón se la llevó Nacho, le quedó Rondón, media vuelta, remató, uno de Banfield, la sacó en la línea, pero en el afán de despejar el rebote, le cayó a Solari, que la metió de rebote y adentro del rebotero de goleador, estaba capacitado para eso, andaba por el área chica, fue a buscar lo suyo, y se la llevó Pablo Solari, minuto 23, arriba River, vuelvo al sur, como se vuelve el primer amor, Solari, 1-0. Y viene Banfield a esperar, el empate, Villana guarda, mira que linda, al centro de la olla, mal despeje que lo vivo, lo tiene Banfield, para mi gol, para mi gol, pero cobra el árbitro, lo cobra, viene la pelota al centro, para mí picó adentro, para mí picó adentro, 19 minutos, un remate esquinado, Travesani para mí dio adentro, sí, ya está, gol, 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 el de Banfield, Ignacio, Ignacio, Ignacio Rodríguez, el de Guernica enganchó, puerta de área, la coló contra el palo superior, derecho y Travesani, un arquero que la vio picar adentro, Travesani y adentro, gol de Banfield, River, no lo tenía ganado, ni mucho menos, y de una salida fallida de Nacho, de un despeje corto de Nacho, la mete Rodríguez, el 20 del taladro, el taladro, deja un agujero por ahora de cara al clásico, 1-1.